Hoy día se sube al Cicodes y empezaremos los trabajos ya de nuestra iluminación de nuestro principal escenario deportivo que es un deseo de nuestra primera autoridad, nuestra más nueva copa como también de todo el pueblo alteño. Este era un proyecto que se había comprometido al estado central, lamentablemente no se cumplió y el deseo que tiene todo alteño es tener nuestra iluminación en el escenario deportivo de Villa Ingenio así que ha tomado una decisión, yo creo la más acertada, nuestra hermana nueva copa y ha aprobado. Son iluminarias de alto nivel, parecida a la que se está jugando hoy en el Mundial. Es por ello también que en la primera convocatoria se cayó porque no hubo empresa que mantenga las exigencias que nos pedía Comebol y FIFA así que hoy la empresa que se ha adjudicado cumple todos los requisitos como para poder cumplir este trabajo. Y con seguridad, con seguridad va a ser la iluminación de alta potencia la mejor que va a haber en el país.